estamos por aquí por zaragoza estamos en bloomfield y tenemos aquí al responsable del local que el reto que voy a hacer ahora vale este reto es su primer reto que hizo ya lo inauguró él y dijo el tiempo que haga me tiene que superar para conseguirlo es un tiempo súper loco son para lo que venía de comida 11 minutos 10 segundos y me está comentando que él pues le da bastante a las pesas y que estaba en la etapa de definición tenía como mucha ansiedad para la comida los típicos chismil que hacen la gente que va al gimnasio y se cuida mucho la comida o sobre todo en definición pues hacen chismil como comida libre no pues hizo el chismil y no su primer reto al final bueno nuestra cafetería está enfocada al fitness vale y quisimos hacer algo diferente vale entonces sacamos ese reto que al final son unas hamburguesas proteicas de batido proteico loco es proteico y debemos juntar todo a ver qué tal salida exacto y como demostrar a la gente pues bueno hacer un reto fit pero al final calorías hay casi 4000 calorías casi 4000 calorías pero pero el reto es fit o sea es de comida sana por así decirlo saludable al final huevos revueltos con queso abarth y las hamburguesas totalmente de pollo las tazas son cero gofre con arena de avena los siropes son cero también el baño es proteína leche y avena pero vamos que es fina pues nada nos vemos por la mesa y vamos a darle vamos a hacer un reto en zaragoza tenemos dos gofres con mermelada de fresa y tenemos tres burger proteicas con huevo patatitas queso y también tenemos un batido de un litro 200 de proteína 3 2 1 vamos a ver ¡Gracias! 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 Más que da igual Madre mía No hagáis como yo No se hagáis de casa A las 2 de la tarde Sin comer de Valencia a Zaragoza Para comer lo que coma en todo el día En 10 minutos No vale la pena Yo quería Si me sobraba tiempo Y quería dejar el tiempo como ahora O sea, justo No quería dejar ni un segundo Si ya sé que está súper jodido Digo, ¿pa' qué quiero joderle más la vida Al que venga después? Pero aún así Me ha jodido la vida hasta mí Al reto Ha gustado, ¿eh? No ha sido fácil Hay que beber mucho batido Me he batido flipas Me he batido Me he batido guita Bueno, estamos en Bloomfield En Zaragoza Os dejo el Instagram por la descripción Si queréis venir Ya sabéis Tenéis que Igualar mi tiempo O superarme 11 días Y nada Si os gusta el tipo de contenido este Dale a like Y suscríbete Si no lo estás Que hay mucha gente que ve los vídeos Y no estás en cuenta Así que nada Suscríbete Hasta luego, gente ¡Suscríbete!